El dramático caso de Ámbar Cornejo sumó este fin de semana una nueva voz que hasta ahora se mantenía en silencio. Mi padre no merecía estar libre por el bien común, por él y por la gente que lo rodeaba. Es la reflexión de Marcela, la única hija de Hugo Bustamante, quien dio una entrevista a la revista Sábado del Mercurio. Ahí relata parte de su historia con el hasta ahora único inculpado por la muerte del adolescente de 16 años. Yo crecí siempre sabiendo quién era mi padre. De siempre supe que él estaba preso. Marcela tiene 30 años. Nació fruto de un breve matrimonio de su madre, quien cortó toda relación con Bustamante apenas se dio cuenta de su doble vida como delincuente. Es más, la hija de ambos nació cuando él cumplía ya una contena de 10 años por una serie de delitos. También he pensado si alguna vez realmente ama a una persona, pero no sé si nunca ha sentido ni experimentado, por ejemplo, el tener una pareja y vivir tan dedicada a esa persona que la persona desearía morir, por ejemplo, si no la tuviera al lado. Así el asesino de ambas reflexionaba sobre su relación con las mujeres, una que ha tenido macabros desenlaces que han impactado a todo un país. En ese entonces, su hija ya tenía 15 años. Así recuerda Marcela los encuentros con su padre. Me pedía disculpas por no ser un papá presente como yo lo merecía. Le caían sus lágrimas. Hoy con todo lo que ha pasado lo pongo en duda. Reuniones con saltos en el tiempo, pero con momentos claves para ella. Marcela revela que cuando Hugo Bustamante salió en libertad el 2016, luego de su condena por doble homicidio, ella se reencontró con él en la misma casa donde inhumó el cuerpo de Ámbar. Él me abrazó fuertemente. Entre risa y llanto me decía que yo era la única mujer capaz de hacerlo llorar. Yo respondía a esas manifestaciones de cariño con nerviosismo. No olvidaba lo que él había hecho. Me daba cuenta por el tema de sus parejas. Con Dennis congeniaba bien. Andaban para todos lados, haciendo vida de familia. Esa vida de familia nunca logró convencer del todo a Ámbar. Siempre rechazó fuertemente esta relación. Incluso el pasado 16 de enero, la propia adolescente dejó estampada una nota de advertencia en el departamento de su madre, El Imache. Yo, Ámbar Cornejo del departamento, quiero dejar un reclamo sobre Hugo Bustamante. Se prohíbe su entrada porque es un asesino, psicópata y puede causar daño a mi familia. Y mi mamá no quiere entender. Por eso escribo esta nota como un reclamo. Y para que él no pase nunca más por el departamento. La desconfianza, el miedo, la desesperación por no poder de alguna manera salvar a su familia. De las sospechosas intenciones de la pareja de su madre. Llevaron a Ámbar a perder su vida a manos del hombre que nunca logró conquistarla. Como lo hizo con otras mujeres en el pasado. Una de ellas es Denise Llanos, la madre de la tercera víctima de Bustamante. Quien para algunos, curiosamente personas de su círculo más cercano, podría ser cómplice de este macabro crimen. Hubo algo, un momento en que él le dijo a Denise, vos me traicionaste. Yo lo escuché y le dije, ¿de qué traición está ahí hablando? Se quedó callado, agachó la cabeza y no habló más. Dentro de mí pensé, estos tienen algo que ver. Algo le hicieron a la niña. Padre, muy buenas tardes. No sé qué pasa por la cabeza de esa mujer, la verdad, pero ella sabía. ¿Usted qué participación le ve a ella en estos hechos? Ella es cómplice totalmente, 100% cómplice. Yo me arreglo, me visto, la llamo y ahí voy a cobrarlo yo, ¿cachai? Porque si no después no quiero que haya problemas con esa plata. La mujer sabía. Eso que ella no sabe es mentira. No la dejen sin castigo, porque ella sabía. Ella participó, conociendo, como conozco a mi hermano, ella participó. Ella se está lavando las manos y eso no puede ser. Dichos que de alguna manera ahora reafirma a la hija de Lil culpado. Una que conoció de cerca a este hombre. También fue testigo de los momentos en que Ámbar era buscada y cómo su padre parecía tener la sangre tan fría para incluso estar sentado en el sillón, donde metros más abajo estaban los restos de Ámbar. Solamente una mente enferma es capaz de participar de algo así. Él y Denise son un par de enfermos. Palabras que aportan al proceso investigativo en contra de Hugo Bustamante. La ley es una mierda, la ley es una mierda. Una persona así no puede estar afuera, nunca. La vida debería haber salido después de lo que hizo. No sé qué más decirle porque estoy muy emocionada. Ella era muy tranquila, ella era estudiosa, muy tranquila y estudiosa. Muy terrible porque yo tengo nieta igual que ella, que tenía 15 y 6 años, tengo nieta. Entonces a mí me da mucha pena. Relato, perfil, historia, momentos y graves consecuencias que sin duda nos conmueven como sociedad. ¡Justicia por Ámbar! ¡Justicia por Ámbar! ¡Justicia por Ámbar! Una libertad otorgada injustamente, según su propia hija. Una libertad que acabó con la vida de un adolescente. Crimen que hoy todo un país busca justicia para que de una vez con todas, asesinos como estos no tengan la oportunidad de rehacer su vida a costa de la de otros. Es una entrevista reveladora que entrega palabras de cómo ella fue testigo, la hija de Hugo Bustamante, de esta relación con la madre de Ámbar Cornejo. Y sobre todo me gustaría destacar, y que lo analicemos junto a Joan Anar, una parte en la que ella ve una discusión entre su padre, Hugo Bustamante, y la mamá de Ámbar Cornejo. Que miren lo que señalan. Hubo algo, un momento en que él, Hugo Bustamante, le dijo a Denise, vos me traicionaste. Yo lo escuché y le dije, ¿de qué traición está ahí hablando? Se quedó callado, agachó la cabeza y no habló más. Dentro de mí pensé, estos tienen algo que ver. Algo le hicieron a la niña. Y la verdad es que uno lee estos pasajes de los que fue testigo la hija de Hugo Bustamante y uno piensa, ¿cómo hablan con ese nivel de frialdad? Claro que sí. Es realmente impresionante, Gino, cuando uno piensa que incluso la propia hija, en este caso uno de los potenciales agresores, sería quien de alguna forma entrevé lo que podrían haber estado tramando y lo que habían hecho, Joana. Cuando hay esas señales dentro de una propia familia, debe ser terrible el poder seguir al lado de gente que puede llegar a ser de ese nivel de peligrosidad. Lo que pasa es que nosotros generalmente, las personas normales, por así decirlo, no vemos estas situaciones con tanta gravedad porque nos cuesta mucho entenderlo, nos cuesta mucho creer que alguien es capaz de ver eso. Entonces, en el fondo bloqueamos muchas veces. Entonces, es muy complicado que alguien se pueda dar cuenta dentro de la familia de que existe una peligrosidad a ese nivel. Pero claro, tenemos esta hija de Hugo Bustamante que ya había pasado por esa situación. O sea, él es reincidente. Entonces, está como ahí la idea de que podría ser. Pero es muy complicado para alguien que no entiende esta frialdad de ánimo que tienen ellos como poder imaginarse que llegarían a algo así. Pero la hija dice que el papá debiera estar preso. Mario Antonio, acá todo se da como para que le den perpetuo, calificado. No sé cómo lo calificas tú. ¿Cómo podría terminar el caso? Bueno, hay que señalar que acá Hugo Bustamante evidentemente entra a este segundo caso, podríamos decir terrible, con otra situación procesal. Él es ya condenado por un delito así de grave, por lo tanto, lo más seguro es que la fiscalía pida la perpetua calificada en el caso de él. En el caso de la madre, podría ser el parricidio con un atenuante que es su primera vez en el sistema penal. ¿Pero cómo puede ser? ¿Es un atenuante? Sí, es un atenuante. ¿Y aunque lo haya planificado igual es un atenuante? Es que todo empieza a ser una suerte de equilibrio. Es decir, están las agravantes que tiene este delito, que en el caso de ella ha sido formalizada como coautora. Es decir, ella no está solo colaborando con el autor, sino que es parte de todo el, podríamos decir, la capacidad criminal de ejecutar este delito de esta manera. Eso es un poco lo que plantea la fiscalía. Ella fue parte de eso desde el inicio. También entendemos que es la posición del padre de Ámbar. Y ese va a ser el debate de las agravantes respecto de eso con las atenuantes, que hay una que es legal, que la tienen todos los clientes o todas las personas que ingresan al sistema penal cuando es la primera vez, que es la atenuante de intachable conducta. ¿Pero usted, abogado Olivares, ve también la atenuante o ve que podría haber un perpetuo calificado aquí para la mamá, hablamos de ella? De que vamos a pedir perpetuo calificado, lo vamos a pedir, eso tenganlo claro. Efectivamente, el señor periodista tiene mucha razón en decirte que la atenuante del artículo 12, número 6, que es el de perpetuas de conducta anterior, es una causa que opera para todos. Pero en este caso se le ha formalizado a esta mujer en calidad de autora, como lo dice el señor. Pero obviamente tiene dos agravantes. Obviamente bajo las reglas de la compensación, una por una, entre comillas, y nos quedaría un agravante dando vueltas. Y obviamente también el Código Penal nos da las herramientas para solicitar las penas en base también al daño y al mal causado. O sea, si lo vemos objetivamente, el grado de maldad, de peligrosidad que puede tener la persona, claramente va a influir en la determinación de la pena. Es más aún, no olvidemos, en el caso del profesor Nivaldo, doña Giovanna Hernández estaba en las mismas circunstancias como autora, y con la atenuante del artículo 12, número 6, la irrepechable conducta anterior. Pero terminó siendo condenada igual a presidio perpetuo calificado. Por lo tanto, el escenario futuro de ambos imputados, y créanme, lo que vamos a hacer nuestro esfuerzo profesional tendiente a la obtención de esas condenas, es que queden presos para toda la vida.